T24 publica hoy el Reforma en la parte inferior de su primera plana, una fotografía donde está pues toda la jerarquía de Morena, salvo el presidente, bueno no está el gabinete, pero están buena parte de los gobernadores, de las personas que han, me permite? Buena parte de las personas que han acompañado a Claudia Sheinbaum, ahí está Ricardo Monreal, está Manuel Velasco, los gobernadores, me parece que es Clara Brugada quien está aquí abajo, está Citlaly Hernández, están candidatos a gobiernos de otros, de otros estados, está Laida Sansores, en fin, y leo la nota de Erick Hernández, dice El Consejo Nacional de Morena ungió a Claudia Sheinbaum, ungió a Claudia Sheinbaum como su candidata a la presidencia, la aspirante morenista y los dirigentes de su partido exigieron a sus liderazgos centrarse en la unidad para superar la votación que logró Andrés Manuel López Obrador en 2018 y alcanzar 35 millones de electores, 35 millones de electores Hacíamos las cuentas Manuel, el viernes en la noche en la televisión, decíamos si vota un 65% de un padrón, vamos a decir que de 100 millones, aunque la lista nominal es un poco menos Pues estaría votando 65 millones, de esos 65 millones, Claudia Sheinbaum se llevaría 35 millones, pues ya no te queda nada, Xochitl Ya se lo repartieron, buenos días, que gusto saludarte De este tamaño es la ambición que está haciendo manifiesta Claudia Sheinbaum y la jerarquía completita de Morena, buen día Pues mira Ciro, la verdad es que yo estoy muy contenta de lo que yo veo en la calle, de lo que siento en la calle, de la respuesta de la gente Ellos viven en un México irreal, ellos viven en el México donde dicen que México está mejor que nunca O sea, yo realmente le pregunto al auditorio, hoy México está mejor que nunca La respuesta es no Ciro Ellos dicen que sí y van a seguir diciendo que sí cuatro meses Pero van a seguir diciendo que sí y eso a la gente le enoja más en su contra Porque es no entender que este número de 175 mil personas asesinadas se vive en el terror Campeche, yo estuve en Campeche, la gente está enojadísima con la gobernadora Porque Campeche no era un estado inseguro Campeche tenía otros problemas, pero un estado tranquilo Tabasco no era un estado inseguro, Chiapas no era un estado inseguro Lo que estos han logrado en seis años es llevar la inseguridad al resto del país Antes la teníamos localizada en ciertas zonas Entonces el tema de la inseguridad les va a pasar una factura que ellos no han dimensionado Sobre todo por su brutal soberbia No van a sacar 35 millones de votos ni yendo a bailar a Chalma todos los morenistas que pueda haber La verdad es que yo lo que te quiero decir es si sumas el desastre en materia de seguridad Que contrasta con lo que vimos con Mauricio Vila ayer en Yucatán El estado más seguro del país Un estado que tiene índices de asesinatos similares a los países nórdicos Que pues no lo pueden creer porque dicen como Yucatán que está dentro de México Un estado que ha reducido la pobreza basado en dos cosas En la inversión, en apostarle por ejemplo como el gobierno no metió internet Él lo está metiendo Como el gobierno no le apuesta a las carreras STEM que son las carreras técnicas Él está invirtiendo O sea, él está haciendo lo que el gobierno federal no está haciendo Y es el estado que más redujo la pobreza extrema en nuestro país Es el estado que ha reducido la pobreza Esos son buenos gobiernos Y lo ves en Guanajuato Salvo por el tema de la inseguridad Que ante el abandono del gobierno Porque es un abandono sistemático hacia Guanajuato Es un estado que crece económicamente Querétaro, Aguascalientes Entonces, la gente sí nota la diferencia de un gobierno Que invierte bien, que cuida a los ciudadanos A los gobiernos de este partido ¿Por qué no se expresa esa sensación que tú estás recogiendo Y que estás, perdón, la reiteración, sintiendo ¿Por qué no se expresa en las encuestas? Porque esas encuestas Aparece una encuesta tras otra, tras otra A ver, estas encuestas Yo creo que no han podido cooptar cuatro o cinco encuestas El resto ya están cooptadas El resto trabajan para ellos Ellos se la van a vivir diciendo Toda la elección, como en el Estado de México Pero en reforma Vamos a ver la que viene Siguen marcando una ventaja De 19, 20 puntos Vamos a ver que viene en reforma y financiero Si ahí es a 19, 20 puntos Bueno, yo realmente te diría Aquí estaba una encuestadora Que es México Elige Ahí estoy a 10 puntos En la última medición En la última medición O sea, yo mi imagen es entre 10 y 12 México Elige te tiene 10 puntos En la medición que hicieron Es enero La que hicieron a finales de año Massive Caller Que es una encuesta que ha sido muy acertada también Porque ahí no está la persona Tú no le vas a contestar al No sabes si es el servidor de la nación No sé si es alguien Camuflajeado del gobierno Que te va a preguntar No le vas a decir por quién vas a votar Es más, la gente decide por quién va a votar Un fin de semana antes de la elección ¿Por qué fregados queremos que la gente decida Cuatro meses y medio? Porque así son las campañas Aquí y en todo el mundo Se van siguiendo las encuestas Pero en un país Donde hay tanta inseguridad En un país donde Las encuestas en general No han sido acertadas Pues yo diría Dejemos que las campañas inicien Yo sé mis números Yo sé que estoy totalmente alcanzable Un piso de 40 puntos los tengo Un piso de 40 puntos Que están enojados con este gobierno Sería catastrófico que no tuvieras 40 puntos Son los El porcentaje que obtuvieron José Antonio Midi y Ricardo Anaya Hace seis años Y hoy No lo vas a alcanzar Lo voy a alcanzar Y hoy las cosas están peor Que hace seis años Acabo de estar en Tabasco De verdad El colapso del sistema de salud Es brutal Busca al señor Hermes Y te da la llamada Me fue a rogar A un noticiero Que estaba yo En una entrevista Que su hijo estaba internado Desde el 7 de enero Se había fracturado un pie Y no tenía 26 mil pesos No sé si eso vale el clavo Pero eso le pidieron 26 mil pesos Es una tragedia La cantidad de gente Que se acercó en Campeche Y en Tabasco Con recetas en la mano Pidiendo medicamentos Es un gran fraude La megafarmacia Ciro Lo sabemos Todos Pues sí Pero todas las mañanas Repiten en Palacio Nacional Que ya se acabó el problema Y yo no escucho Una respuesta articulada De la oposición Articulada Y yo no digo que no Alguien en el Senado En la Cámara En algún programa No lo diga Diciendo eso es falso Yo no lo escucho La gente sabe que es falso Porque la gente No tiene el medicamento Yo no lo voy a trabajar Como un bloque opositor En respuesta Por ejemplo A la mañanera Pues Sé que no es asunto tuyo Te digo Tenemos que seguir trabajando Ahora Tienes dos temas Tienes El tema de salud Que es una catástrofe Te narro lo que viví Hace tres, cuatro días En Tabasco Lo que viví en Campeche Lo que se vivió En Quintana Roo Estuve en el municipio Donde la niña murió Atrapada en un elevador O sea Eso la gente Sabe Que el abandono Del seguro social Quien me esté escuchando Sabe que va al seguro social Y no hay cirugías Lo vivo con mi trabajadora Del hogar Todos los días La gente sabe Que no hay medicamentos La gente sabe Que las instalaciones Son un desastre Entonces Eso aparentemente Ellos Los de esta No quiero nombrarlos Porque no me vaya a castigar El INE Los de esta primera plana De reforma Pero yo si puedo decir Sí Tú si puedes decir Gobernadores Y jerarquía Jerarquía de Morena Están en su Disneylandia Pensando que todo es maravilloso Atreverte a decir Que México está mejor Que nunca Cuando hoy viene la nota En este mismo periódico Que vamos a importar más maíz Cuando hay un abandono A los campesinos Porque eliminaron Cerca de 20 programas Muchos de ellos Tuvieron la sequía Y no van a poder cobrar Sus seguros No van a poder sembrar Este año O sea Eso Eso está En el enojo De la gente Que por temas Sanitarios Senacica No ha hecho su trabajo Y hoy muchos Muchos ganaderos Tienen que vender A la mitad de precio Su ganado 3 mil 500 millones Que le quitaron A Senacica Y se refleja En la ganadería Y entonces ¿Qué hacen? Traer ganado De Brasil Traer ganado De Guatemala Estamos comiendo Una pésima calidad De ganado Porque a nuestros ganaderos No los estamos apoyando Ciro Entonces Ahí te va el tercer tema Campo Y la verdad De las cosas Es que Yo estoy convencida Que en la elección En la elección Final Va a pasar Algo distinto Vienen cuatro meses Y medio Ya vimos que Ellos van a seguir En campaña Yo voy a tener Que seguir en campaña También Porque ellos No van a A parar Bueno ellos Solo se tomaron Una foto ayer Van a seguir En campaña Entonces El INE No les va a hacer nada El tribunal No ha podido Sancionar A ti tampoco Este No Vieras Ahorita te cuento eso A todos les van a poner Multas Pero algo A ver Te voy a contar Ahorita Te imaginas Al INE Bajando de la Contenida Xochitl Galvez A ver Te digo Entre tú y el senador Martínez No sé que vamos a ser Nosotros Pues ya que se vengan La condición Vamos a Vamos a pausa Siete treinta y cinco Estamos conversando Con Xochitl Galvez El viernes Invitamos a Jorge Álvarez May Nos hablamos con él Y está abierta La entrevista Y la A la invitación Aquí A Claudia Sheinbaum Para que venga Cuando guste Siete treinta y cinco Hacemos pausa Por lo que